Marlon, en el avance de esta semana, vos cortaste los palos ahí, solo tres palos y cortaste. No, se comenzó allá, los palos que están allá, hasta allá, los palos que estaban más cerca de los palos. Pero en este sector no se cortó nada. Como no, allá están cortados ya, en todas estas franjas. ¿Cuál fue el avance de esta semana? Porque la semana pasada teníamos hasta aquí, vamos a ver hasta dónde teníamos. Vamos a pasar de donde avanzamos, comenzamos a avanzar. ¿Cuántas líneas por día estaban promedio las gente? Estaban cuatro calles cada uno. Ya, el lunes no vino uno, parece. Sí, no vino tantos niños. Uno de ellos tiene cuatro días, no vino ninguno ni martes ahí. ¿Quién es? Este, se llama Merari. Ahí sí lo tengo apuntado. ¿Y la gente que íbamos a traer de allá, no sabes? La gente, que sí, y sube de vuelta. El hermano mío sube, no sé yo. ¿No sé yo? No. ¿Y por qué? Porque aquí es triste. Ah, ¿y qué querían? ¿Que fueran alegres aquí? Porque aquí quería que... ¿Uberan fiesta? Ah. Es que quería la luz y los que me huevan. Ah. Sí. ¿Quieren fiesta entonces la gente aquí? Sí. Ah. Parece que lo que quieren es. Sí, porque el otro no adelantó. ¿Esto se fue nada más al día siguiente? Sí. ¿Esto se derramó, no? Sí, esto se derramó todavía. Está a la orilla de la entrada, del camino. Correcto, sí. Lo que me preocupa es con esos cercos. ¿Ese cerco? Tenemos que echar un... Sí. 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 También quiero ver la base de la obra de los pozos, para darle el adelanto a la gente. Sí. Y a un pozo de las cinco manzanas, allá ya tiene agua, bastante. Ah. Sí. Es que necesitamos... Ya esta semana traigo la bomba. ¿La bomba? Sí. Él quería que se quede esta semana la bomba para sacar agua y llevar para abajo. Sí. Vamos a sacar la bomba. Ya está lista. Esta semana me la entrega. Sí. ¿Crees que ya? Sí. Hasta ahí nomás dejaron la chochada. Yo creo que era aquí nomás. No. Aquí está arriba, pero aquí en la carrera. Aún no se dice que te va a carrera a veces, pero te va a sacar. Como si fuera uno millonario. Esta gente se aprovecha, ¿eh? ¿Por una cuadra se va a aprovechar? Sí. No, hombre. Es que también nosotros que vinieron en el camión le dijeron que, viste. Es que uno de los otros no, Jace. 40 metros, dice, te llevas una piedra, son 4 pesos que vale allá, Jace. Es loco, las putas son locas. Aquí no estamos en Masaya. Y aquí nomás está con las carretas, acá se vea el lomo. Sí. Pero yo sé que no quería, por fin, por favor, al cemento. Oíme, ¿aquí dónde empezaste? De aquí se empezó, mire. El lunes se empezó ahí. Sí. Sí, sí. Aquí se empezó. Ah, este ya se llegó, mire. Vamos a ver cuántas líneas hay. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.